Siguiente con Luna, viene Luna, Luna la puso al medio para París y de evolución, apunte, le dio de afuera. ¡Gol! ¡Gol! Enrique, ¡Gol! ¡Gol cervecero Marcos, Marcos Enrique! Que buscaban credenciales mías, que preguntaban si con pelota juego, si solamente soy relevista, bueno, ante esas preguntas del pueblo cervecero, Enrique sacó credenciales de animarse a más. Siempre hay que ir a más, y Enrique fue, porque Quilmes concluyó por izquierda, Enrique fue, y quiso tener entre ceja y ceja el arco. Le pegó de afuera, fuerte, Zico, cañó derecho de Rago, por Enrique, por el fútbol que busca Quilmes, por la nochecita de calor en el Centenario. 9 del segundo tiempo, ahora, gana Quilmes, gana Quilmes 2 por 0.